muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a francotirador estamos aquí en el modo de juego este de armas y bueno máquina de muerte en 2.0 chicos espero que lo votéis y que os guste mucho este tipo de juego chicos porque la verdad que se agradecería un montón a yo y nadie a seriamente practicado en este vídeo bueno este hombre que no juega por lo que veo este hombre por qué no juega a ver ahí hay otro muy bien parece que todos los jugadores están tan mal tenemos que ser 8 y no digo que somos 8 pero parece que somos 6 la cuestión no sé por qué no me mates ahí está muy bien compañero estás ahí voy a recargar esta vaina no me mates tío lo importante es mi pequeño objetivo es que la paga bien nunca lo he llegado nunca lo he llegado parece muerto por ahí hay otro a ver ha cambiado de arma a ver se me hace bueno es un fusil que me gusta la verdad este es un fusil que se usaba mucho en competitivo lo sabéis se usaba mucho mucho en competitivo y la verdad que es una gozada este es un fusil vale bueno pues nada ese hombre no es un hombre ese hombre es un tío todopoderoso en serio como se mueve esta mierda joder increíble tío se va a coger el respaldo pobre madrón de mi cola y hacia aquí bueno bueno no me mates no me mates no me mates ajá lo hombre yo no sabía que me hubiera pistola mierda tío en serio atreventándole no es así va en serio que serio por favor pero que campero soy tío que me pongo y justo no me gusta campear tío en este modo de juego no se puede campear le quita toda la gracia del juego a la verdad va a todo el jugador tío antes de que campea golpe de remise de mejor este hombre por aquí aquí se va a cruzar uno efectivamente bueno ese no será manse 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 no me sale el nombre tío vale bueno pues nada tío estamos aquí contra el mejor jugador del mundo vale hay otro están aprovechándose del hombre este que no juega tú que cabrón oh aquí tengo uno atrás eh wow va y salto encima del coche como antes este no me ha visto no me viste vamos aquí están los mejores del mundo por lo que veo eh aquí están los mejores jugadores del mundo uff es muchaca tío medula mocha aquí otro mira por la espalda tío vale vale muerto también este ay que me atranco bueno tú que tocas ahora uff la pitkeeper tú me gusta este arma está ahí no va a aparecer o que bueno no te mato yo a ti mato yo a este también me agacho un poquito cuidado cuidado que me están disparando por todos lados aquí tengo otro ay no podía con ese con ese tío no podía ya aquí hay uno lo mato yo se llama se llama la robada padre madre mía que triple que triple por favor por favor aquí tío he tenido que subir básicamente por por precaución tío porque si no me iban a matar tío porque la gente aparece todos allí mira os estáis dando cuenta que el refout desaparece oh fu oh fu o aquí tengo otro creo eh no este arma no me gusta para nada tío este arma es cacota de vaca tío vale lo mato no se ni como lo he matado este hombre que no juega parece ser no me importa vale vale lo mato otro más venga que otro lo mato también creo que tengo por aquí uno ah no pensaba que si pero no aquí tengo uno eh me va a venir por la espalda donde esta uy me ha disparado lo he puesto fino oh que bien la ha hecho muy muy bien eh entonces hay que decirlo que la ha hecho muy bien tío bueno cuando se suban arriba los odio tío odio odio eterno a la gente que se sube ahí arriba con los bajos tío en serio no he muerto sí vale es que hay gente no hay gente no hay gente sabía yo sabía yo que estaba ahí arriba tío es que manda cojones no vamos para que te pongas otra vez arriba compañero bonito bonito de cara bonito de usted de cara que gente a ti y es que hay gente no se si hay gente ahí tío ese creo que no es que no juega no efectivamente puedo cargar un par de ellos pero nada 44 14 chicos 44 14 no se cuanto dura esta partida 6 minutitos la verdad que ha sido una partida en la cual he reventado aunque como ya sabéis chicos este modo de juego vale el consejito del día jajaja es que este modo de juego hay que saber muy bien los respaus vale si jugáis siempre en el que estamos conoceréis más o menos los respaus y si jugáis otros modos de juego o por ejemplo este modo de juego pero en otros mapas hay que saberse los respaus chicos todo lo que se basa en saberse y conocer los respaus bueno así que chicos como siempre espero que os haya gustado el vídeo besos para todos y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo adiós